Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. Finalmente ocurrió lo que más se temía y los directivos de la Liga MX dieron por concluida la temporada de clausura 2020 después de varias semanas de incertidumbre en las que no se decidía qué hacer con el futuro del torneo. La noticia es que no habrá un campeón definido y la máquina de cruz azul que marchaba como líder después de rebasar la mitad del torneo tendrá que esperar una mejor oportunidad. Uno de los principales motivos para no continuar fueron los 12 casos confirmados de jugadores de Santos contagiados por el virus de COVID-19. Además, había muy poco espacio de tiempo para que los jugadores se pusieran nuevamente a punto físicamente para disputar las fechas restantes. Pero no todo son malas noticias, por ejemplo en el caso de los Esmeraldas de León habría que decir que jugarán la próxima edición de la CONCACAF Liga de Campeones al haber terminado como segundo lugar de esta campaña. Después de tener una participación no muy brillante en la pasada edición del mismo torneo donde cayeron ante Los Ángeles FC, ahora buscarán la revancha en una nueva oportunidad. Además de la fiera, el otro calificado es el equipo de cruz azul que finalizó en la primera posición y que sigue aún con vida en la actual CONCACAF Champions. Las abejas de León confirmaron su participación en la temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que se estaría realizando entre los meses de septiembre y diciembre con la participación de por lo menos otros 13 equipos. Cabe señalar que recién el año pasado se había logrado una expansión importante misma que se vería golpeada este año por el tema del COVID-19 ya que los equipos se verían obligados a reducir su presupuesto en un 50% como lo ha asegurado el presidente de la LNVP, Sergio Gannem. El pelotero de los Bravos de León, Dani Cornejo, se alzó campeón del E-Derby 2020 tras vencer en la final al representante de los tecolotes de los dos Laredos, Roberto Tito Valenzuela en un juego que se tuvo que ir hasta la muerte súbita. Y bueno, donde parece que las noticias no son muy buenas es en Morelia donde al parecer habrá mudanza de la actual franquicia a la ciudad de Mazatlán según confirman varias fuentes. Los aficionados de Monarcas salieron a la calle el domingo para pedir que el equipo se quede. Finalmente, en la E-Liga MX, el Nikkiller cayó en la jornada 13 ante el Toluca en un duelo cerrado en el que Felipe Pardo se llevó la victoria 2x1. Aún así, los Esmeraldas aseguraron su calificación a la liguilla del torneo virtual. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.